Familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Guti y hoy no saben qué les traigo. Hoy les voy a preparar unas deliciosas piernas gigantes, unas piernas rellenas que a ustedes les va a fascinar. Así que no te muevas porque qué sabroso empieza. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Un borrito de aceite. Vamos a sellar nuestras piernas de pollo. Aquí yo tengo seis piernas de pollo, pero ya saben que la cantidad es al gusto, familia. Eso va a depender mucho de la cantidad de comensales que hay en casa. Sal. Pimienta al gusto, pimienta recién molida. Vamos a colocar aquí dos ramitas de romero para aromatizar nuestras piernas y un poquito de vino blanco. Si no tiene vino blanco... ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! No se preocupen, ¿eh? Vean, familia, han pasado unos tres minutitos. Y miren, vamos a voltear las piernitas. Nada más es para que dore un poquito, ¿eh? Porque ahorita lo vamos a deglazar. ¡Ahí está! Volteamos las piernitas y vean qué bonito. ¡Qué chuladas! Vamos a dejar unos tres minutitos más y continuamos con la receta. Vamos a deglazar esto. Con un poco de caldo de verduras, caldo de pollo o simplemente agua. Un poquitín más de pimienta para que salgan muy, muy sabrosa esta receta. Y ahora sí lo vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Eso va a depender del tamaño de las piernas. ¡Vámonos! Familia, ya está. Y miren. ¡Wow! Ya nuestras piernitas están totalmente cocinadas. Y miren, es fácil. Lo pueden hacer también con la mano. Vamos a ponerlo por aquí. Lo vamos a deshebrar un poco. Así lo vamos a quitar del hueso. Este huesito que está acá, tengan mucho cuidado porque estos los pueden lastimar. Así que vamos a eliminarlo. Esto no lo vamos a necesitar. Estos huesitos no los tiren porque lo vamos a utilizar más adelante. Y vean, aquí podemos seguir deshebrando con el tenedor de esta manera. O hacerlo más fácil. Vamos a usar una batidora. Listo. Muy bien. A continuación vamos a agregar medio kilo de papas. Ya están hervidas y peladas. Y vamos a triturarlo. Esto también lo pueden hacer aparte. A continuación vamos a agregar queso mozzarella o en todo caso un queso que se funda. Aquí tengo 200 gramos. Vamos a agregarle alrededor de 150 gramos y el resto lo vamos a reservar. Enseguida colocaremos páprica. Aproximadamente una cucharada. Pimienta molida al gusto. Poca pimienta ahora porque ya el pollo tiene pimienta. Sal al gusto. Eso sí, sal porque la papa estaba sin sal. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes. Vean familia, ya lo tenemos mezclado. Ahora sí, vamos a usar nuestras manos. Vamos a tomar un puño, un poquito. Una bolita y luego lo vamos a aplastar. Así más o menos. Aquí vamos a colocar un poquito de queso. Vamos a reutilizar el hueso del pollo. Lo vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar más queso. Vamos a tratar de formar una pierna de pollo nuevamente. Presionen muy bien para que esto no se desbarate. Y vean, ya tenemos a nuestra primer pierna de pollo gigante. Tiene casi el doble de una pierna normal. Lo vamos a colocar primero por harina. Vean qué chulada. Quitamos el exceso. Lo vamos a colocar en huevo. Y finalmente lo vamos a colocar en pan. Pan rallado. Ahí sí, vamos a empaparlo muy, muy bien. Y ahora ya está listo para ir a la estufa. Muy bien, y aquí ya tenemos aceite caliente en una cacerola. Ya saben que a mí me gusta utilizar una cacerola para ahorrar el aceite. Vamos a agregar aquí nuestras piernas de pollo. Y esta cocción es muy rápida porque recuerden que ya todo está cocinado. Solamente vamos a darle un dorado que quede perfecto. Y vean esta chulada, qué hermoso se ve. Aproximadamente unos dos o tres minutos a fuego medio. Y esta piernita ya está, papá. Vean esto. Muy bien, vamos a ponerlo en papel absorbente. Vamos a poner la segunda piernita. Vamos a poner la segunda piernita. Tenemos que ir rotando esto porque si no se nos quema, ¿eh? Tiene que ser una fritura pareja. Y así vamos a continuar con todas. Vean familia, estas piernotas se ven súper sabrosas. Y miren esta monstruosidad. Qué chulada. Wow, wow. Miren el tamaño de estas piernas. Claro que algunas quedaron un poco más pequeñas, pero miren esto. Vamos a probarlo de una vez. Se ve impresionante. Wow, está muy grande como para morderlo. Así que voy a ayudarme con un tenedor y un cuchillo. Y ahora sí. Provecho. Vamos a probarlo con un poco de salsa y mayonesa. Así de simple. Wow, se ve delicioso. ¡Delicioso! Está realmente sabrosa. Por favor, familia, si les gustó esta receta, regálenme un me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales, suscríbanse al canal. Muy bien, nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa. Bye, bye.